Amarnos unos a otros como Él mismo nos ama. Participemos de esta celebración con fe y devoción. Escuchemos atentamente la Palabra Divina que nos proclama y recibamos con docilidad los dones que el Señor nos otorga por nuestra participación en estos santos misterios. Puestos de pie, acompañemos a la procesión de entrada con el canto. ¡Gracias! 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 y la del mundo entero, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, con esta celebración comenzamos prácticamente el Tríodo Pascual, la celebración y la conmemoración de la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Las celebraciones más importantes de todo el año. Señor, pidamos al Señor que nos conceda su Espíritu para que podamos realmente profundizar y vivir y celebrar estos acontecimientos para nuestra salvación. Este día en particular encomendemos a todos los sacerdotes, hoy podemos decir es el día del sacerdocio, por tanto de la fiesta de los sacerdotes. Esta mañana hemos concelebrado con nuestro Pastor, el Señor Cardenal, nuestro Arzobispo, en la Misa Crismal, para renovar nuestros compromisos sacerdotales. Nos confiamos a la oración de todos ustedes para poder realmente cumplir y responder a lo que el Señor nos ha llamado. Vamos a disponernos a esta celebración para que podamos celebrarla dignamente, reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidamos al Señor que nos reconcilie con Él para que podamos entrar purificados, como nos sugiere el lavatorio de los pies este día, purificados de nuestros pecados, a celebrar estos sagrados misterios. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El pecado del mundo atiende a nuestras unidades. Tú que estás sentado a la derecha, el Padre, el fiel a la de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo a tu Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo Unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. La Palabra de Dios ahora se nos proclama. Su mensaje se centra en el acontecimiento que especialmente nos congrega esta tarde, pues los tres textos que escucharemos están íntimamente relacionados. La primera lectura nos habla de aquella alianza antigua que Cristo llevó a la plenitud en su misterio pascual y que la hizo nueva y eterna. San Pablo nos comunica fielmente la transmisión de aquello que él mismo recibió y que ahora a nosotros nos toca disfrutar y entregar a las siguientes generaciones. La actualización de la nueva y eterna alianza en la Eucaristía. Finalmente, Jesús en el Evangelio nos recuerda que la vivencia eucarística no se reduce a la celebración de un acto de culto. El Evangelio nos lleva a la vida en el amor manifestada en el servicio a nuestros hermanos. Escuchemos atentamente. Del libro del Éxodo. Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto macho, de un año cordero o cabrito lo guardarán hasta el día 14 del mes cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero esa noche comerán la carne asada a fuego comerán panes sin levadura y hierbas amargas comerán así con la cintura ceñida las sandalias en los pies un bastón en la mano y a toda prisa porque es la pascua es decir el paso del Señor yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto desde los hombres hasta los ganados castigaré a todos los dioses de Egipto yo el Señor la sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes cuando yo vea la sangre pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor de generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua palabra de Dios que nos salva gracias Señor por tu sangre que nos salva como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho levantaré el cáliz de la salvación invocar el nombre del Señor gracias Señor por tu sangre que nos salva a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos de la muerte de la muerte de la muerte Señor me has librado a mí tu esclavo e hijos de tu esclavo gracias Señor por tu sangre te nos salva te ofreceré con gratitud un sacrificio invocaré tu nombre cumpliré mis promesas al Señor ante todo su ante todo su pueblo gracias Señor por tu sangre que nos salva de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan en sus manos pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo este cáliz es la nueva alianza que se sella que se sella con mi sangre hagan esto en memoria mía siempre que beban de él por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva palabra de Dios que se hagan esto y se hagan esto ¡Gracias por ver el video! 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 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? ¿Ustedes? ¿Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy? Pues si yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Esta celebración del Jueves Santo contiene muchos elementos fundamentales en la vida de nuestra fe y desde luego en la vida de la Iglesia. El elemento central que prevalece como principal es la institución de la Eucaristía. La Eucaristía, presencia real de Jesús en medio de nosotros, centro de nuestra vida cristiana. Pero esta celebración, Jueves Santo, preámbulo inmediato de la pasión de Jesús, también en alguna forma hace referencia al Antiguo Testamento. Y lo que podemos descubrir en el Antiguo Testamento, ahora lo vemos realizado en Cristo plenamente a través de estos misterios del Jueves Santo y de su muerte y resurrección. En el Antiguo Testamento, el acontecimiento principal previo a la alianza que podríamos considerar el centro de la vida del pueblo de Israel, fue precisamente la liberación de Egipto. Al que llamaron la Pascua, la liberación de la esclavitud y nosotros podemos hablar de la liberación del pecado, de todo aquello que nos esclaviza, todo aquello que nos oprime para vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Los judíos, esclavizados y oprimidos en Egipto, son sacados con mano poderosa por Dios y llevados al desierto, donde Dios quería hacer una alianza con ellos y la realiza. Esta alianza, la alianza del Sinaí, se constituye el centro de la vida del pueblo de Israel. De la alianza, emanan lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos que llamaban las diez palabras de Yahvé. Estos diez mandamientos que eran, la digamos como el código de conducta de todo buen israelita. Y este acontecimiento era celebrado año con año como un memorial, es decir, como una actualización en los momentos diferentes de la vida del pueblo de Israel, era celebrado en la cena pascual. En este contexto de la cena pascual, Jesús realiza esto que hoy estamos conmemorando. La institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies. Y recuerda precisamente aquella liberación de Egipto, aquella pascua, en la que el Señor manifiesta su poder, pero sobre todo su amor por su pueblo. Jesucristo, en el contexto, como nos dice el Evangelio de Juan, en el contexto de esta última cena, dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación significa la manifestación del amor, según San Juan. Entonces podemos decir que Jesús está rezando, está orando a su Padre para decirle, manifiesta tu amor hacia mí, glorifica a tu Hijo, para que manifieste su amor a los hombres, pero que tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, que Jesús manifiesta el gran amor que Dios nos tiene. Y entonces, en la última cena que ya habían narrado los otros escritores sagrados de los Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos se les llama, San Juan, teniendo en cuenta que ya también había hablado de este misterio importante de la carne y la sangre del Señor que hemos de comer y beber, entonces nos habla de este acontecimiento que es un preludio de la cruz. Jesucristo nos dice en el lavatorio de los pies, se quita el manto, se ciñe una toalla y realiza un acto que ni siquiera los esclavos realizaban, lavar los pies a los demás. Esto prefigura a la cruz, que era precisamente el patíbulo de los esclavos. Jesús está anticipando en alguna forma simbólica el misterio de la cruz. Se anonada, se humilla y hace como esclavo un signo de liberación. El lavatorio de los pies es también importante en el sentido de participación. Jesucristo nos está hablando a través de aquel diálogo que realiza con Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Nos está enseñando que tenemos que dejarnos purificar, lavar por el mismo Jesús. Esto significa la cruz, la cruz nos va a purificar de nuestros pecados para abrirnos el camino hacia Dios, el camino hacia la salvación. Jesucristo, a través de la cruz, habría de llegar a tomar parte de aquello que le correspondía como hijo unigenido de Dios. Por eso le dice a Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Nosotros tenemos que dejar que el Señor nos lave, nos purifique, nos haga partícipes. Y en ese sentido podemos entonces hablar del misterio de purificación. En el Antiguo Testamento, los judíos, el pueblo de Israel, comía el Cordero Pascual. Y ahora, ya no es el Cordero, es decir, es el nuevo Cordero Pascual, que es Jesucristo, el que se entrega a nosotros, diciéndonos, esto es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Jesucristo va tomando paso a paso todos esos momentos significativos e importantes para darnos ese pan de vida que es el mismo. y así va anunciando y va relacionando como la salida de Egipto había relacionado y había orientado hacia la alianza del Sinaí. Jesucristo en la última cena nos va orientando hacia el Viernes Santo, al día siguiente, la muerte, la pasión y la muerte en la cruz del mismo Jesús. la nueva alianza. Esa nueva alianza, ese nuevo pacto de amor que Dios realiza con cada uno de nosotros. Y ahí es donde deriva también si en el Antiguo Testamento había derivado un decálogo, es decir, los diez mandamientos que todo israelita tenía que cumplir, aquí el Señor nos dice un mandamiento les doy. que se amen los unos a los otros. Por eso también hoy recogemos aquello que tal vez se nos ha olvidado en la práctica de nuestra vida cristiana, que el amor no es una teoría, que el amor es algo práctico, que el amor es algo concreto, que el amor al que el Señor nos invita participando por supuesto también del amor que Él nos tiene, tanto amo Dios al mundo, que le dio a su Hijo y tanto nos ama Jesús que se entrega por nosotros, este amor que se tiene que traducir en nuestra vida cristiana en muchas acciones, en muchas actitudes de servicio, de comprensión, de apoyo, en fin, de mil cosas que nuestros hermanos necesitan de nosotros. Pensemos hermanos en esta celebración, son muchas las riquezas que nos entrega la palabra de Dios para meditarlas en nuestro corazón. Meditémoslas, que cada quien tome aquello que más le sirve, que más le significa, que tiene una particular importancia en su propia experiencia de vida cristiana para que profundizando alguno de estos misterios, la cena de la Pascua, la institución de la Eucaristía, el tema del sacerdocio, el mandamiento del amor, la alianza del Señor, la nueva alianza, la Pascua, pueda cada quien responder también a partir de su propia fe al mandamiento del Señor. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Que nos sintamos, hermanos, amados de nuestro Dios. Amén. Vamos a continuación a recordar, a celebrar este gesto de Jesús lavando los pies de sus discípulos. También que cada uno de nosotros meditando trate de ver qué es lo que tiene que hacer para lavar los pies, es decir, servir con amor, con misericordia a sus propios hermanos. Amén. Hemos escuchado en el Evangelio cuando Jesús quitándose el manto y echando agua en una bandeja se puso a lavar los pies a sus discípulos, signo clado del servicio al hermano. Al terminar les dijo, si yo el Maestro y el Señor les he lavado los pies, con cuanta mayor razón ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ahora el Señor Rector, Monseñor Enrique Glenny, quien preside esta Eucaristía, lavará los pies a doce servidores de la Basílica de Guadalupe, que dedican su vida y trabajo para servir a nuestros hermanos, especialmente los más débiles, de los más pequeños, de los ancianos y enfermos, de aquellos en crisis, de aquellos que necesitan nuestro apoyo lleno de misericordia. y lavará los pies, efectivamente, nos vamos a seguir. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 Hermanos, en el Señor Jesús tenemos al grande sumo sacerdote que da la vida a todos aquellos que miran hacia Él. En su nombre nos dirigimos a Dios Padre, sabiendo que ha puesto todo en sus manos. Amén. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Que Dios, fuente de toda santidad, custodie a su Santa Iglesia, que en la fidelidad a su Maestro resplandezca la verdadera luz que ilumina a todo hombre. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Que Dios, fuente de esperanza, se haga cercano a todos aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Que derrame el óleo de su consuelo sobre sus heridas para que encuentren en la cruz redentora de Cristo conforto a su dolor. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que Dios, Padre de misericordia, mire a la humanidad herida por el pecado. Que su Santo Espíritu abra los corazones de los hombres a la palabra del Evangelio, para que el mundo conozca al Redentor y se edifique en la justicia y en la santidad. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que Dios, fuente de toda bondad, nos haga dóciles para escuchar la voz del Divino Esposo. Que la participación en estos santos misterios conforme toda nuestra vida al misterio de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Acoge, Padre, la oración de tu Iglesia en el día en que Cristo, Sumo Sacerdote, se ha dado a sí mismo en la Eucaristía. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Amén. 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 Alimento en el camino. En tu himno sea Señor, Por este Padre es querido, En que verás son los estés, Para caminar contigo. Y será para nosotros, Alimento eterno camino. Ofrecemos el trabajo, Las pruebas y la alegría, Y el pan que nos alimenta, Y en la Padre cada día. En tu himno sea Señor, Por este Padre es querido, Que generoso nos dice, Para caminar contigo, Y será para los sueños, Alimento en el camino. Alimento en el camino. En tu himno sea Señor, Por este Padre es querido, Que generoso nos dice, Para caminar contigo, Y será para nosotros, Alimento en el camino. 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 participar dignamente en estos misterios porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo cuando comemos su carne inmolada por nosotros quedamos fortalecidos y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros quedamos limpios de nuestros pecados por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Sancto 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 Sanct Dios es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en esta misma noche, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a nuestro Padre Dios dándole gracias porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo y con la oración que Cristo nos enseñó dirijámonos a Él diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Gracias. 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 Jesucristo, el Cordero de Dios 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 Ese es mi cuerpo que ha sido entregado, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos pierde a liberar, Demuestro egoísmo y adivisión fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. 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 Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. 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 Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida, en la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a trasladar al Santísimo Sacramento, a la capilla, al monumento, para dejarlo expuesto a la devoción, a la adoración de todos. Mañana tendremos, es el día solemne de la muerte del Señor, tendremos en la mañana el Beacrucis a las 11 de la mañana, después el sermón de las siete palabras, y a las cuatro de la tarde, tendremos la celebración litúrgica del Viernes Santo, para terminar en la noche con el sermón del pésame. Quienes puedan y quieran asistir, pues aquí los esperamos. Amén. 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 Amén.